Hey amigos hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo como aprender las notas de una manera muy sencilla esto está basado en MusiHacks de Jaime Altozano, se los recomiendo, yo ya vi todos los videos y son muy buenos, tienen un precio muy accesible, les voy a dejar aquí abajo el link a MusiHacks y al canal de Jaime Altozano estoy seguro que les va a gustar, a mi me ha servido mucho, comenten, denle like y sin nada más que decir pues suscríbanse, activen la campanita, denle like y comenten que les parece el video o que les gustaría ver en el futuro comencemos vamos a iniciar, lo que Jaime plantea para poder aprender las notas de una manera muy sencilla es la que vamos a ver a continuación primero, el piano se divide en octavas, vamos a identificar primero grupos de notas negras que son de 2 y de 3 de nuevo de 2 y de 3, de 2 y de 3 esto se repite a lo largo de todo el teclado esta es una octava de do así y después vuelve otro do pero más agudo mientras más a la derecha más agudo y más a la izquierda es más grave aquí tenemos otra octava de do así y luego aquí tenemos otro do y empieza otra octava y tenemos otra octava más aguda y al final la última entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a identificar estos grupos de 2 teclas negras y de 3 ok vamos a trabajar con este grupo vamos a pasar a identificar las notas primero tenemos aquí 2 teclas negras, hay que identificarlas y a estas 2 teclas las vamos a llamar como una corona ¿quién tiene la corona? el rey entonces aquí en medio de estas 2 teclas negras tenemos re tenemos la corona y el rey re es una manera muy sencilla de identificar re luego pasamos a las 3 teclas negras que serían una jaula vamos a llamarlo la jaula, así dice Jaime en la jaula está encerrada la protagonista y ahí está sol-la ella está sola ok entonces vamos a ver tenemos 2, la corona y el rey la corona y el rey tenemos re, la corona y el rey esto se repite a través de todo el teclado como les dije aquí tenemos la jaula y la protagonista está sola sol-la ok ahora tenemos la jaula la protagonista está sola pero es fa, si, rescatarla entonces ya tenemos aquí fa, si la corona y el rey re la jaula la protagonista está sola pero es fa, si, rescatarla ok fa vamos a la corona y re la jaula y la protagonista está sol-la pero es fa, si y rescatarla de esta manera se te pueden quedar más rápido grabadas las notas y esto se repetiría en todo el teclado quien no conoce el do re mi aquí tenemos donde hay dos teclas negras es do a la izquierda dos teclas negras do dos teclas y en medio está el rey entonces quien no conoce do re mi las primeras tres teclas serían do re mi de esta manera do re mi igual en la siguiente octava tenemos esto se repite igual dos do dos do ahora pasemos al cifrado americano esto hasta que ya tengan bien aprendidas las otras notas tu teclado es muy probable que tenga marcado la letra C que es do hay que aprenderse bien que C es do y tu teclado va a traer algo así como esto te indica el do central donde está entonces es C ok y que sigue en el alfabeto después de la C la D y la E que sería re y mi C D E C D E C D E más agudo C D E ok entonces aquí tenemos las primeras tres notas C D E entonces vamos ahora a buscar fa que es una muy sencilla buscamos la jaula sol la fa que letra es el fa es la F y la A es la esas son las más sencillas do fa que es la F y la que es la A entonces tenemos C D E F y después de la F sigue G que sería sol la A que es A y si que es B entonces esto es el alfabeto A B C D E F G A B C D E F G es el alfabeto pero iniciado desde la letra espero que haya sido entendible déjame en los comentarios que te pareció dale like comenta y va a visitar el canal de Jaime para que vayas a music hacks a registrarte y esto fue todo y le y les